Bueno, los salvadoreños teníamos 40 o más años de no tener paz ni tranquilidad, ni conocíamos generaciones de lo que era seguridad pública. Primero el conflicto armado que arranca allá por los años 70 y posteriormente el accionar de las pandillas. Gracias a Dios, gracias a la decisión de un hombre valiente como el presidente Bukele y gracias a que tenemos una asamblea que es favorable para implementar todo, todo este tipo de medidas que se han tomado, que valga la pena decir, yo desde el 2013 venía insistiendo en la implementación de los regímenes de sección, ahí están los videos, pero nadie pues creía en esto, todo el mundo se acobardaba en la asamblea legislativa de esos entonces, estábamos arrodillados ante los terroristas pandilleros, pero hoy tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos seguridad. Todavía falta, todavía falta seguir haciendo un esfuerzo porque no es solo de terminar con las pandillas, sino que hay que mantener esa seguridad en el tiempo y en todo momento de nuestro país. Sí debo de reconocer que puedan haber algunas fallas, pero no es que el sistema esté destinado a fallar, sino que son los que aplican de alguna manera erróneamente, injustamente o maléumamente aplican las medidas del régimen de sección. Para esto pues ya hay todo un procedimiento para que la persona que no tenga vínculo con las pandillas va a recobrar su libertad. Pero una cosa sí es cierta, Leo y amigos televidentes, tenemos paz, tenemos seguridad y tenemos tranquilidad. Una de las zonas quizás más complicadas del país era precisamente donde estamos hoy, aquí en Aguilares, de donde se transmite con mucho orgullo Mágico TV, era una de las zonas más complicadas, asediadas por las pandillas. Yo te aseguro que en otros momentos quizás hubiéramos pensado venir a la entrevista a esta hora por lo que aquí significaba el asedio de las pandillas. Hoy hemos venido tranquilamente, estamos tranquilamente y así en el resto de todo el país. Entonces nos sentimos muy contentos, muy satisfechos y sobre todo pues muy agradecidos que el presidente tuvo los pantalones para decir hasta aquí terroristas pandilleros. Bueno, estamos muy optimistas, realmente creemos que esta va a ser la elección de gana. Nada menos vengo hoy esta tarde, he estado, mañana tarde he estado en el municipio de Berlín o en el departamento de Usulután reunido con nuestros tres candidatos a alcaldes, son tres municipios, centro, norte y sur y nuestra candidata alcaldesa. Cuento esto porque el trabajo pues también lo desarrollamos a nivel nacional como dirigente nacional y en todos los departamentos lo que se respira para gana es optimismo. Nuestra gente está como muy contenta por las muestras de apoyo, respaldo que recibimos aquí. La semana pasada estuvimos en el Paisnal, el fin de semana estuvimos en el Paisnal, la gente pues muy contenta, hicimos una brigada médica. Yo he visitado colonias populosas de Soyapango, de Ilopango, de mexicanos y lo que hay es aceptación y buen recibimiento, a contrario de los otros partidos políticos que creo que no hacen ningún esfuerzo territorial porque temen ser maltratados por la misma sociedad salvadoreña, porque les han quedado en deuda. Creemos que aquí en San Salvador, departamento de San Salvador, sin lugar a dudas, yo no tengo dudas que vamos a ganar San Salvador Norte con este gran equipo que se ha conformado. Yo les agradezco que me digan que soy yo el que ha hecho el equipo, pero no realmente cada uno de ellos tiene una experiencia, una capacidad en el área. Quizás uno de los mejores alcaldes que ha tenido la zona, o dos de los mejores alcaldes que ha tenido la zona, con 38 proyectos, don Armando Guardado aquí en Aguilares y don Armando Barrera en Guazapa, que el trabajo de él ha trascendido no solo a Guazapa, sino que en muchas partes de aquí del departamento de San Salvador. Entonces el trabajo de Gana es intenso, no descansamos y me atrevería a decir que tenemos la mejor estructura política a nivel nacional de todos los partidos políticos. No solo aquí en El Salvador tenemos estructura, tenemos estructura en Milán, en Italia, perdón, en España, en los Estados Unidos, en Australia, en Suecia, en diferentes partes del mundo hay gente de Gana. Estamos preparados, nos estamos preparando, estamos llegándole al corazón de la gente y cada día estamos sumando más apoyos a nuestra causa, a nuestro partido, a nuestros candidatos. Esto nos retrotrae a una de las preguntas que tú me hacías con respecto a lo que ha habido de corrupción en el país. Antes esta presa tenía como nombre o le pusieron como nombre el chaparral. Prácticamente con el intento malévolo de querer hacer una presa se robaron millones de dólares. Fue el ícono a la corrupción. Fue el ícono de la corrupción, como tú le dices, quizás es el monumento más grande a la corrupción de gobiernos tanto de arena como del FMLN. Afortunadamente el presidente la ha inaugurado la semana pasada, bautizándola con el nombre de la presa 3 de febrero, presa que nos permitirá tener más energía y que con la potencia que tiene nos permitirá también el poder bajar hasta en un 14% el recibo de energía de todos los salvadoreños. ¿Cómo es esto? Bueno, se había anunciado que a partir de octubre iba a haber un aumento del 9%, pero con la producción de energía que va a dar la presa 3 de febrero, el presidente decidió que esto se derogara. Y abonado a esto, se va a reducir un 5% más para que pueda esto aliviar la economía de los salvadoreños. Vale la pena mencionar que hoy el gran problema de los salvadoreños, gracias a Dios, ya no es la delincuencia, es el tema económico. Y también como diputados nosotros, como Gana, vamos a hacer nuestra propuesta en materia económica porque tenemos algunas propuestas que creemos que poderle darle solución a este gran problema. Hay problemas como los presentaba don Juan, el agua, los caminos, las unidades de salud, etcétera, etcétera, que ellos van a tener, junto con nosotros los diputados y el gobierno, resolver. Pero a todo esto, afortunadamente, seguridad y paz pública tenemos. La seguridad, la inseguridad que vivíamos, atravesaba todos los demás problemas. Aquí no podía mejorarse el turismo por los terroristas pandilleros. Aquí no podía haber mejor escolaridad porque los muchachos, los niños, mejor decidían irse y no seguir estudiando. Aquí no podía mejorarse la salud porque habían terroristas pandilleros. Aquí no podía hacer nada, absolutamente nada. Estábamos en manos de los terroristas pandilleros. Ahora que ya no tenemos terroristas pandilleros, vienen las mejoras que vienen para cada uno de los salvadoreños en cada uno de sus lugares de donde viven. Y específicamente, yo tengo que decir algo de la zona norte del país, de nuestro departamento. Quizás es la zona más olvidada, que ha sido la zona quizás más retirada o olvidada por los diferentes gobiernos. Yo me comprometo y Dios mediante las vamos a ganar a hacer un esfuerzo. Con don Juan Guardado, cuando fue alcalde acá, que hoy lo recuerdan mucho, hicimos 38 proyectos con ayuda que teníamos. Yo me comprometo que vamos a sacar a esta zona norte, al departamento de San Salvador Norte, de las limitaciones en las que tiene. Vamos a hacer todo lo posible porque tengan buenas unidades de salud, mejores calles, mejores calidades de agua, que puedan haber incentivos para aquellos grupos vulnerables como los jóvenes, los ancianos que hacía don Juan, don Armando Barrera, lo hacía muy bien en Guazapa. Muchos de los proyectos de don Armando Barrera que impulsó junto con los de don Armando Guardado, los vamos a conjuntar para hacer proyectos para estos tres municipios.